Se da la partida de la novena carrera. Va saliendo a tomar la punta por dentro Convicta. En el segundo lugar se va ubicando por el centro de la pista Battle Royale. Rodó el jinete del número uno, Bacho de Amore. Así recorren los primeros 300 metros Convicta en la punta. Convicta medio cuerpo de ventaja en el segundo lugar Battle Royale. En el tercer puesto lo viene haciendo Boniecita. Cuarta Eterna. A continuación Aysegul. Van llegando así a la altura de los últimos 700 metros. Por fuera Battle Royale una cabeza. En el segundo lugar Convicta que se comenzó a abrir hasta más de media cancha. Apareció Battle Royale en punta. En el segundo lugar Boniecita. Tercera a dos cuerpos Eterna. Se acercan a la recta final de la novena del programa. Apareció Battle Royale por dentro y por el centro de la pista Boniecita. Tercera a dos cuerpos Eterna. En los últimos 250 en la punta Boniecita. Ha sacado tres cuerpos de ventaja. Segunda Battle Royale. En el tercer lugar Eterna. Cuarta Celestial. En los últimos 120. En la punta Boniecita. Tres cuerpos de ventaja. Segunda Battle Royale. Van llegando a la meta. Primera Boniecita. Segunda Battle Royale. El tercer lugar para Celestial. Cuarta Eterna. Luego hay Seúl. A continuación La Promesa. Y con el jinete desestribado Convicta. Gana la novena del programa. El número 9 Boniecita. Con la monta del jinete José Reyes.